exacto además chao pajarito o la pajarita bueno si es mi gente hoy estamos en barcelona con lo que hoy veremos hacer un poco de un poco de grabaciones por aquí para ver qué tal va el día está el día súper soleado de un salido del curro vamos a mirarnos a ver qué tal yo conozco esa tía quién es esa pero bueno qué haces aquí día esta señorita que está aquí es pelwitt tienes que pasar por mi canal pasa por el canal de ella porque es bastante bastante bueno estaba patinado estaba tirando un paquete de grabaciones para sacar un poco de b-roll pero señores como estaba diciendo pelwitt tiene un pedazo de canal que es buenísimo o sea os lo recomiendo y no estoy haciendo no me está pagando nada vale por esto pues sí vale me gusta la idea que quieres hacer yo tengo un challenge para ti que te gustará pero empieza tu primer pues podemos hacer a ver si lo queréis ver tenéis que pasar por mi canal es un juego muy divertido muy bien que te va a hacer agilizar la mente vamos a ser spoiler es un hilo no pues te pones el teléfono en la frente y entonces tienes que adivinar el famoso y todo eso super infantil pero muy divertido vale pásese por tu canal voy a ver qué es lo que me va a hacer hacer así que pásese por su canal vale ya veréis y tú qué es tengo un challenge para ti no me das miedo yo que estás haciendo algo te has aprendido a monopatinar alguna vez a monopatinar cuidado con la palabra monopatinar es algo que no qué monopatinar no es algo que qué entre mis planes qué que no sé que me da miedo que soy muy miedica venga vamos a enseñarte a monopatinar ¿te parece? pues vale vas a ver a Bellwey una de las mejores youtubers que te cae Chiqui en el momento que no es verdad patinando en Barcelona os vais a cagar no me voy a cagar yo seguramente vamos venga muy bien esta es la primera vez que se va a montar en un monopatín o sea que con lo cual es lo más de puta madre que va a pasar y sin protecciones y sin protecciones por cierto no, no espera Bellwey ¿estás listo? no no? ¿qué es lo que? 1 2 3 ¡go! segundo intento muy bien vale creo que vamos a dejar esto aquí ya porque creo que la colega reto superado tío has perdido ahora tienes que hacer algo ¿qué? ¿qué te parece que está contando? reto superado ¿qué? se ha montado encima no ha hecho ni siquiera no ha ni remado por una vez no, has dicho que tengo que aprender a montar he montado estoy super orgullosa ¿vale? eso no me lo quitas así que ya estoy poniendo un castigo para que chiquen en los comentarios vamos a darlo por bueno Bellwey vamos a darlo por bueno muy bien vale Bellwey entonces ¿cuál es el challenge que me quieres hacer? pues vamos a pasar un momento muy divertido obvia nena pero nada nada sexy no es por nada pero I'm married cariño no 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 es lo que tú piensas vale no lo que parece es una colega vale cuidado pues aquí estamos hemos terminado ya de hacer el challenge con la señorita y ahora me va a llevar a un lugar a hacer su challenge ¿vale? así que esta parte no la voy a poner porque lo va a poner ella en su canal entonces con lo cual no le voy a hacer spoiler pero me voy a morir aquí espérate que ya casi no queda nada de pista vamos a ir a hacer el de ella luego ya despedimos a esta mujer para que se vaya a su casa y yo para la mía para terminar hacer el vlog vale bueno mi gente ya nos vamos esta mujer me ha estado hablando todo el tiempo por la cabeza ha sido de puta madre por favor verlo en su canal porque está muy bueno el juego yo me he partido de la risa ha sido increíble 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 tenéis que ver cómo se describe que era el mismo eh sí no es spoiler pero solamente os digo de dónde soy cuando me preguntan que soy persona qué tipo de persona soy digo de dónde sois muy chungo lo siento no sé por qué me ha salido no pasa nada a tu inconsciente oye Belbu muchas gracias ha sido increíble estar contigo nos vemos pronto claro vas a seguir con el monopatín vas a seguir con el monopatín bueno no me he roto los dientes eso es guay eso es muy buena señal colega si quieres te dejo uno tengo uno en casa no hace falta gracias por tu amabilidad pero muy bien vale pues nada me voy te dejo con los patos hasta luego no me he roto mira ¡Suscríbete al canal!